bienvenidas a esta que es su casa. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Clínica oftalmológica La Luz. Platíquenos, ¿Cómo nace esta clínica? ¿Cuál es su historia? Claro que sí, hola, este licenciado René, pues, mucho gusto en poderle saludar nuevamente. No, el gusto es de nosotros. Eh, a todo el auditorio, pues, efectivamente, Clínica La Luz nació hace tres años, en el año dos mil doce. Aquí en Tehuacán. Aquí en Tehuacán, aperturamos en el mes de agosto. Eh, ya llevamos tres años trabajando, tres años en el que Clínica La Luz está creciendo. Es una clínica de servicio oftalmológico, es una clínica como tal, de salud visual. Eh, tenemos servicios desde consulta hasta cirugías. y realmente nació con el sueño, con la idea de un equipo de médicos que se unen, está legalmente constituida, lo lo menciono, como una asociación civil, con todos los permisos, todos los trámites en regla, y, y pues, el sueño de, de poder brindar el servicio especializado al que menos tiene, a, a que haya un exceso, acceso abierto a todas las, las personas. De hecho, es, es uno de nuestros principales valores, el que el servicio especializado llegue a toda la gente, toda la gente tenga la oportunidad de poder tener ese acceso a los servicios de especialidad. Eh, yo, yo quisiera, eh, eh, además de todo este, eh, tema que ya nos has abordado con mucha precisión, clínica oftalmológica La Luz, eh, ofrece diferentes servicios. Claro. Eh, todos ellos enfocados, justamente a que veamos bien y mejor. Sí, eh, tenemos un un enfoque, eh, empezamos con la prevención, eh, clínica La Luz previene, eh, trata, y obviamente en algunos casos, cuando es oportuno, podemos mejorar esa visión. Entonces, bajo estas tres expectativas, es que gira todos los servicios que se realizan en clínica La Luz. Eh, lo hemos dicho, eh, un un diagnóstico a tiempo puede rescatar la vista de de las personas. Entonces, comenzamos con con un servicio, eh, de prevención. En estos tres años, bajo ese concepto, se han realizado diferentes, eh, campañas preventivas, eh, tuvimos jornadas durante todos estos tres años, hemos tenido jornadas gratuitas, nos hemos unido con con otros grupos que que ofrecen, eh, campañas de prevención. Entonces, bajo ese concepto, eh, nosotros trabajamos para prevenir que la gente esté informada. De hecho, este, no es lo que ya hemos hecho, sino también lo que vamos a hacer, y lo comento ahorita, bajo ese concepto, eh, el próximo diecisiete, dieciocho, y diecinueve, tenemos una jornada destinada a pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, son enfermedades en las cuales, eh, si ellos tienen esa prevención de acudir a una revisión oftalmológica, podemos evitar enfermedades avanzadas, que, que a veces, eh, la verdad, el, la medicina, pues, todavía no puede arreglar el problema cuando ya está muy avanzado. Hablamos de enfermedades como retinopatía diabética, como el glaucoma, pero si son detectadas a tiempo, si se, se hace esa prevención, la verdad, si podemos mejorar mucho. Ahora, sin lugar a dudas, eh, la vista es uno de los sentidos más preciados que tenemos, uno de los sentidos más hermosos que tenemos, y que no cuidamos, y yo, 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 yo voy a platicar una experiencia personal. Hace algunos años, varios años, quizás, eh, una década y media, alguien me dijo, tienes que utilizar lentes. Digo, pero veo bien, dice, pero tienes una pequeña deficiencia al ver de lejos. Yo los compré, pero no hice caso, y me lo advirtieron. Me dijeron, porque después de quince años, vas a tener que utilizar lentes para vista cansada. Eh, y no me cuidé, y hoy tengo que andar trayendo estos lentecitos todo el tiempo, que son para vista cansada. Entonces, qué importante es, doctora, prevenir, qué importante es, eh, que, que, que valoremos este sentido tan bello, que es la vista. Eh, digo, yo creo que es uno de los sentidos más hermosos, ¿No? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, es tan importante, eh, arrancamos con lo que es la prevención, ¿No? A veces nos dan indicaciones, eh, de cómo vamos a prevenir estas enfermedades, nosotros no acatamos a las indicaciones, y sucede esto. Nosotros, eh, cuando nacemos, tenemos la capacidad, o tenemos un cristalino, el ojo tiene la capacidad de, se puede decir, estirarse. Tiene tanta es la capacidad que nosotros cuando estamos creciendo, ellos, nosotros podemos ver de lejos, de cerca. Cuando llegamos a cierta edad, que son los cuarenta años. ¿Todos? Nada, me ventanea usted. Todos, todos vamos a pasar por esto, vamos a tener vista cansada, nadie se salva, ¿No? O sea, empezamos a tener problemas para leer o para ver de cerca. Para ver las cosas pequeñitas, entonces. Las letritas. Sí, a todos nos va a suceder. Ahora. Solo las personas que son miopes, que desde chiquitos son miopes, son astigmatas, van a tener la ventaja que ellos pueden tener cuarenta y cinco años, a veces hasta cincuenta años, y no van a requerir tan pronto la la graduación cercana. ¿Qué es una persona miope? Una persona miope es cuando el paciente no está viendo de lejos. Las imágenes de la que nosotros proyectamos, proyectamos, perdón, recaen por delante de la retina. Entonces, esto sucede en pacientes con miopía. También es importante mencionar que, por ejemplo, si mi papá, mi mamá, mi tío, tiene miopía o astigmatismo, esos son errores refractivos, ya nacen con esta, este problema, no es una enfermedad, es un error refractivo que lo adquieren o lo heredan los niños. Si yo, mi papá tenía miopía, astigmatismo, seguramente yo, mis hijos lo van a tener. Entonces, por eso es importante que se chequen. Nosotros ahí en la clínica tenemos especialistas, está la doctora que es oftalmóloga pediatra, está la licenciada Sira, que es en la parte de, de óptica, se especializan, y checarlos desde lo que es el fondo del ojo, que no tenga detalles en la retina, en la mácula, en la, en el área de visión fina, que no tengan problemas de estrabismo también. Cuando se desvía el ojito y no está enfocando adecuadamente, es cuando sucede el estrabismo, el estrabismo es la desviación de los ojitos, que le llaman a veces ojos viscos. Entonces, si no se pone la graduación adecuada, el ojito, pues está buscando enfoque, por eso se empieza a desviar. Eso se puede corregir, por ejemplo, el estrabismo o lo que le llaman el ojo visco. Claro que sí, esto es desde pequeños, antes de los tres años, se tienen que operar para estimular el cerebro y que ellos tengan visión, porque si no se operan en ese tiempo, después ya nada más es por estética, ya no para que vean mejor, porque ya de alguna manera, el ojito termina de crecer a los dieciocho años. Entonces, si el cerebro ya se acostumbró a no ver, pues lo empieza a desviar y ya no, ya no lo estimula, ¿no? Dígame una cosa, se dice que ya hay algún tipo de cirugías también para la vista cansada, ¿es verdad esto? Sí, hay cirugías que son las cirugías de catarata, aquí se hace una cirugía, se quita lo que es el cristalino, el cristalino, el le digo, cuando nosotros nacemos, tenemos transparente ese cristalino, conforme pasa la edad, se opaca por la misma edad, diabetes, hipertensión, y los pacientes no pueden ver ni de lejos, ni de cerca. Esto sucede en pacientes del, le digo, de la tercera edad, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, y que en algún momento se tienen que operar, quitarse ese cristalino para ponerse un lente intraocular, para que mejoren su visión. Esa es la cirugía de catarata, pero también pueden mejorar la visión cercana, que es un lente especial, se llama multifocal, que corregiría la visión lejana, la visión cercana, visión lejana, media y cerca. Ese es un lente, pues, muy caro, y si es cara la cirugía, difícilmente un paciente va a poder costear ese tipo de cirugía, por eso los pacientes optan por nada más corregir la visión lejana, que son las cirugías de catarata. En la clínica realizamos cirugías con ultrasonido, ya ahorita ya no estamos haciendo cirugías con bisturí ni nada, ya estamos modernizándonos, de hecho la clínica está totalmente equipada, tenemos todos los equipos, son propios de la clínica, y realizamos realmente técnicas ya muy avanzadas en donde el paciente en tres días, una semana, puede hacer su vida normal. Muy bien, recuerden que la clínica oftalmológica La Luz se ubica en la calle veinticuatro oriente número mil quinientos veintiséis, ¿es así licenciada? Sí, claro que sí, estamos en veinticuatro oriente número mil quinientos veintiséis, colonia Guadalupe. ¿Cómo llega uno por allá? Pasamos lo que es la rotonda de la Sarabia, nos incorporamos a lo que es la avenida Ejército Mexicano. Como si fuéramos al cuartel. Exacto, llegamos de hecho a la puerta del cuartel y a mano derecha baja la calle veinticuatro centro oriente, toda la este la parte lateral de del cuartel. En cierta ocasión fui, y es un edificio muy bonito además, muy cómodo, muy agradable, muy estético, con unas jardineras muy bonitas, y bueno, pues la verdad es que vale la pena, sobre todo porque la atención médica es fabulosa, el número telefónico es el treinta y siete ciento setenta y siete catorce. Efectivamente, ese es el número local, y este para cualquier información, pues tenemos celulares a su disposición también, está el dos treinta y ocho ciento sesenta y tres sesenta y cuatro cero dos, y el dos treinta y ocho ciento sesenta y seis cero dos cincuenta. Una pregunta. Sí. Es más económico tratarse algún problema como cataratas, como carnosidad, como glaucoma, como retinopatía, diabética, o simplemente el hecho de no ver bien. Es más económico tratárselo con ustedes en cualquier otro tipo de clínica o en algún centro oftalmológico. Pues con orgullo lo decimos, o sea, sí, verdaderamente, si ustedes gustan, está libre la información de dar costos y ningún compromiso de que ya compren, adquieran el producto con nosotros, pueden de hecho cotizarlo, y lo vuelvo a repetir, con orgullo lo decimos, esto es posible gracias a la filosofía de los doctores, que ellos tienen presente que el acceso de de una especialidad es caro, sí, es caro, pero con el criterio, el valor profesional que ellos tienen, pues se manejan costos verdaderamente accesibles. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacemos? Sí, porque vaya, genera equipo, preparación. No, sí, es muy caro, y aquí lo menciono, realmente todos los insumos, el 90% de insumos que se consumen en cada uno de los servicios que ofrece Clínica La Luz, se cotizan en dólares, tenemos que estar, este, todos los laboratorios, todo, o sea, sí, te cuesta este ocho mil dólares, ¿no? O sea, y de ahí convertirlo a pesos mexicanos, y hablemos de nuestros momentos ahorita, financieramente, pues el dólar anda, este, muy arriba. Sí, y, y este, lo que hacemos, lo que hemos hecho en esos tres años es inversión, 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 ¿por qué? Porque queremos que, que sea una empresa sólida, que los fundamentos, yo creo que los primeros siete años de vida de un, de cualquier empresa son vitales, y en estos tres años que ya llevamos recorriendo, pues ha sido de, de inversión. También tratamos de, de, de solicitar apoyos para posquirúrgicos, porque aquí lo que hacemos es que el paciente ya no gaste más, por lo menos lo que es la cirugía y su recuperación, que es de, o sea, es vital el primer día, el medicamento posquirúrgico, que es médico optálmico, y, este, sus lentes solares, pues se los, se los lleven. Entonces, ustedes son más económicos. Otra pregunta, ¿se valen los paguitos? Digo, porque a veces no, no se cuenta con el dinero, y yo sé que la visión de, de la clínica, la luz, clínica oftalmológica, la luz, es una institución con la visión de convertirse en una de las mejores clínicas de atención visual en México, que yo creo que ya lo están logrando, y al alcance de todos. Todos. Sí, mire, en esta cuestión, el crédito como tal, que sería, yo tengo el producto y lo voy pagando. Ajá. Lo manejamos en un inicio, o sea, yo me atrevo a decir que más o menos año y medio, o sea, hace año y medio, sí se estuvo haciendo, o sea, llegaban las personas y decían, es que sabe que además tengo tanto, ¿no? Y que da una buena diferencia para tener el acceso al cirugía, sobre todo. Ya no lo hacemos, lamentablemente, lo podemos decir, o sea, también es una experiencia en la que a lo mejor por unos pagan otros, porque, este, pues no, o sea, no, no llegaban a liquidar y con documentación, ¿no? Con pagarés y todo. Y la verdad, o sea, en la clínica le va a salir más caro, este, llevarme toda mi cartera vencida y recuperarla a que, o sea, lo olvidemos, ¿no? Y este, y es lo que se hizo. Entonces, ahorita, o sea, como crédito, como tal, no. Lo que sí hacemos es dar la opción de que los pacientes vayan abonando. Ajá. Ajá. Entonces, tanto pueden ir a la clínica y dejar el, lo que tengan, y así lo han solicitado varias personas, y es que si yo tengo mil pesos en las manos para lo voy a gastar. Me lo gasto, y efectivamente, eh, van a la clínica, se les hace el recibo de la cantidad que dejen, y ya cuando completan su cirugía, o sea, cambiamos esos recibitos por un recibo o factura, este, oficial. En promedio, ¿cuánto cuesta una cirugía, aproximadamente? Depende, yo sé, pero bueno. Sí, pues ahorita, este, aquí lo comentamos, eh, la jornada que comentaba yo, un inicio, diecisiete, dieciocho, y diecinueve, es una jornada destinada. Diecisiete, dieciocho, diecinueve de noviembre. Ajá, de noviembre de este mes. El buen fin. Del buen fin. El buen fin. Efectivamente. En vez de que se gaste su dinero en otras cosas, su vista, no tiene precio. Que le inviertan. Sí, es lo que nosotros, este, procuramos hacer, y la cirugía de catarata, que es una, un padecimiento, ya lo comentó Leti, o sea, casi al ochenta por ciento de de la población, de edad avanzada, pues, prácticamente un costo normal, es el de trece mil quinientos. Ajá. Ahorita, por promoción del buen fin, la tendremos en ocho mil pesos. Maravilloso. Sí. Maravilloso. La verdad. Sí, sobre todo, perdón. La vista no tiene precio. Es una técnica ya avanzada. La ventaja aquí es que le digo, el paciente se puede reincorporar en tres días, ya nosotros, de los tres años que estamos operando, llevamos operando solo dos pacientes. Yo creo que mi tocayo hay que operarlo, ¿no? Sí. Sí, 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 ojalá, ¿no? No, tocayo, pues, aprovecha el buen fin. Sí, 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 ¿no? Y bueno, pues, vaya, como usted dice, el profesionalismo y sobre todo la pronta recuperación y la certeza de que todo va a salir bien, porque existe el miedo a la operación, a lo quirúrgico. La gente puede estar tranquila que todo va a salir bien. Sí, aquí, este, en términos médicos, y nos pasa mucho con familiares de pacientes, ¿no? Eh, que manejan la palabra, este, garantía. O sea, en cuestiones médicas, y nosotros así lo decimos, o sea, no hay garantía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un ser finito. Claro. Entonces, lo que a mí me me hace daño a usted, ¿no? Y lo que a usted le hace daño a mí, no. Entonces, eh, hay protocolos médicos, hay, eh, ya un procedimiento que, que nos marca, no nada más, este, la cuestión oftalmológica en México, sino a nivel internacional, esos protocolos, clínica de la luz, los lleva a cabo, eh, y sobre todo, eh, aquí lo que decimos, o sea, es la, la experiencia que tienen los médicos que, que realizan estas cirugías. Hablamos de una trayectoria de nuestro segmentólogo que realiza específicamente las cirugías de cataratas, no de un año, no de dos, o sea, ya tendrá doce años realizando esta técnica. Otra cuestión muy importante que yo les comento a los pacientes, a los familiares, el equipo relativamente es nuevo, entonces, estamos operando con, eh, equipo de alta tecnología, y con equipo de primera. Entonces, este, son, son cuestiones, eh, que se deben de considerar. No son aparatos de segunda, hay gente que ve y los consigue de segunda, eh, me me ha tocado verlo, así que vamos a tener cuidado. Sí. Y vamos a una excelente opción, es justamente la clínica oftalmológica, la luz, donde hay profesionalismo, conocimiento, experiencia, eh, desde luego la clínica está equipada con la más alta tecnología, las técnicas más avanzadas, y el equipo tecnológico de vanguardia a su servicio. Calidad en el servicio, brindamos servicios de calidad para todos, con los mejores precios, eh, del mercado. Una empresa socialmente responsable, participación social, en campañas escolares, municipales, y brigadas en fechas especiales, dentro y fuera de la ciudad. Por ello, y más, clínica oftalmológica, la luz, es su mejor opción. El número telefónico, eh, licenciada. Sí, el Lada dos treinta y ocho treinta y siete uno setenta y siete catorce celular, si gustan por el Facebook con este igual localizarnos, estamos como la luz oftalmológica, y, eh, cualquier pregunta, cualquier duda, igual la, la podemos resolver vía internet, mándenos un correo, nuestro correo es la luz, guión bajo, oftalmológica, arroba, hotmail.com. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo, contadora Karina López Ávila, y también a Leti, eh, Jerónimo Benítez, muchísimas gracias, directora de la clínica oftalmológica La Luz, y ya les pusimos de fondo esta cancioncita, que seguramente les va. Bueno, bendita la luz, ¿verdad? Porque, pues, con una buena vista, Fer, ¿alguna pregunta? Eh, doctora, eh, hay mucho, mucho, muchos niños menores de ocho años, hay un bajo rendimiento escolar, y a veces olvidamos que es por una deficiencia visual. Eh, a cada cuando deberá hacerse un chequeo a los menores de ocho años. Por lo menos una vez al año. ¿Por qué menos? Para, para checar que no haya, eh, detalles o defectos refractivos, y así refractarlos, y el cerebrito, su cerebro, que los vaya estimulando para recuperar la visión que realmente van a, van a tener. Muy bien. Porque muchos papás se quejan de eso, René, pero no se percatan que puede ser por un mal visual, el bajo rendimiento escolar. Sí, a veces dejan pasar eso, y también en el error, error que caen los papás es, yo no estoy en contra de las ópticas, ¿No? Pero van y van a la óptica, entonces yo creo que hay que concientizarnos a ir una revisión oftalmológica, o sea, desde que el oftalmólogo los revise, checar que retina, mácula, todo lo que es el área de dentro esté bien, y ahora sí, canalizarlos al servicio de a ver, entonces aquí tenemos que entender una diferencia, no es lo mismo que vayas a que te hagan un examen para ver cómo ves, si ves bien o no ves bien, a que te hagan un examen de todo tu globo ocular. Sí, es eso. Cada una de las partes de tu ojo, que estén funcionando perfectamente bien, porque a lo mejor puede estarse degenerando algo, y a lo mejor el poner lentes es nada más como ponerle una pomadita o una aspirina, y no se corrige el problema de raíz, y clínica, una clínica especializada, sí te verifica el funcionamiento del ojo. Sí, aquí en la clínica, una cosa es el oftalmólogo, el oftalmólogo se dedica a todo lo que son enfermedades, padecimientos del ojo, y los licenciados en optometría se dedican a errores refractivos, ellos están especializados, deben ser, deben tener su licenciatura para que ellos puedan corregir correctamente a los niños o a las personas. Perfecto, treinta y siete uno setenta y siete catorce, treinta y siete uno setenta y siete catorce, clínica oftalmológica, la luz. El domicilio es allá por el cuartel, a la vueltecita que calle es, la veinticuatro. Veinticuatro Oriente. Veinticuatro Oriente, número. Mil quinientos veintiséis, a un costado del cuartel militar. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias.